Para todas las chicas celosas, de ir a Córdoba les canta, celosas. Con el lujo de renacimiento, aquí con mucho gariño, en el estrellito restaurante, en lugar de los grandes espectáculos, en Manazas. O sea que usted ya no necesita irse hasta México para comer la comida auténtica mexicana. ¿Por qué? Porque aquí tenemos de todo aquí en Virginia. Sí, señores y señores. Y ahora sí, celosa que suena así. No sé por qué dices que has visto en mis ojos, que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas, a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba mi clara es que a tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has querido, di vuelta a la cara y me pusiste a nadie. Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo en aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan corta que han vencido mi alma. Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor. Ay, ay, ay. La primera vez me duele, la segunda vez me anotando. Y la tercera vez ya ni me acuerdo. No quiero negarlo, estuve celosa, al ver que con otra te burlas de mí. Después yo fui mío en el calor de tu boca, que yo vi los labios y besos de ti. Nunca había pensado, no llorar un cariño. Nunca había sabido lo que eras sufrir. Aunque te has marchado, brindarte de un beso. Qué pena, Dios mío, me siento. Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante, no dejaste nada que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloró por tu corazón. Ahora sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías. Me enamoraba mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan corta que han vencido mi alma. Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor. Claro que sí, seguimos buenas rancheritas. Y esto va a pasar.